me quedamos Carla da puré el fuego a los frijoles mirame van a quemarme voy a hacer un tercio venga yo ya voy una dignidad más tarde voy a dar el cero que está bien voy a dar una la tercopa porque ando un hambre que es la tercopa la tercopa la tercopa si es que mi mierda se puede mandar hacer a vos la mirada es que maron los frijoles mirad que barba hay que apurarle los fuegos venia yo y que carbón te ha mandado hacer gran cerrotas mirad es como que es el cocha tan de esto venia y se despega venia pero venga el cochadito esta mami ah me el cochadito te voy a dejar el humo y un par de cerotazos con esta cuchara porque mirad como que el coche esta babosada ve que putas aquí ya cambianle unas 4 chonengas a la niachada para que te de 2 litras de frijoles o de filóscoles o no te vamos a gastar hoy